Julio, el mes del aniversario de nuestra querida ciudad de Tijuana, no es nada más para festejar, aunque no podemos dejar de reconocer el avance de los 229 años, pues también tenemos que lamentar 251 asesinatos, una cifra prácticamente sin precedente en el anual histórico de la ciudad en términos de asesinatos. Tenemos 1.455 crímenes, asesinatos en lo que va desde 2018. Sí, lamentablemente vamos superando cifras históricas conforme pasa el tiempo. El año pasado ya decíamos que era el más violento en la historia de la ciudad. Este, la dinámica, la inercia no se redujo. Vamos todavía en esa tendencia muy lamentable donde las víctimas se cuentan por igual, civiles, policías. Entonces, una situación muy preocupante. Puede uno entender hasta cierto punto la cantidad de expedientes que debe haber en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ellos hablan de una reducción, si no me equivoco, de una resolución de casos. Si no me equivoco, la última cifra andaba, me parece que por el 30%, si no me equivoco. Pero hablaban de que ya tenían algunas personas identificadas, otras no, de un alto porcentaje de personas que son asesinadas que no pueden ser identificadas. Ha habido reestructuración en la Procuraduría General de Justicia. Ha habido algunos cambios para tratar de, no de minimizar la situación, sino de atenderla. Creo que han sido insuficientes. Eso lo platicábamos ayer. Vemos algunas autoridades trabajando, tratando de hacer su esfuerzo, pero no alcanza. Simplemente la situación parece rebasar. Claro, y aquí también hay que ver que estamos hablando del incremento en la cantidad. Pero hay que ver que, por decirlo de alguna forma, la calidad o las condiciones de los homicidios es algo que también se ha intensificado. Por un lado, por el hecho de que los personajes que están siendo asesinados parecen tener un mayor rango dentro de las estructuras criminales. Y el hecho evidente, que fue también producto de muchos comentarios en estas últimas semanas, de en los sitios donde están cometiéndose estos asesinatos. Tanto así que lograron o que provocaron una reacción de la autoridad. Sí, este anuncio de la Secretaría de Seguridad Pública que va a reforzar la presencia policial acá en sitios públicos, en lugares de convivencia de los tijuanenses. Vamos a ver en qué resulta, porque le preguntamos al mismo secretario ese día sobre la percepción que puede generar en la población el empezar a mirar en los lugares que tendrían que ser tranquilos, presencia policial, que le hablaba de que va a ser la policía de proximidad la que va a estar en esos sitios. Vamos a estar pendiente de si en verdad hay un cambio en la estrategia, porque sí preocupó mucho, sobre todo a la autoridad, el que se hayan dado estos eventos en estos lugares céntricos, porque cuando está en las colonias me parece que hasta una buena parte de la población, si no vive en la colonia y con la cantidad de homicidios que hay, pues se van perdiendo, se van convirtiendo en cifras únicamente, pero hay que recordar que detrás de cada número hay un nombre, hay una familia y hay una historia de vida que se han ido perdiendo. Sí, y no es que ayer hacía un gran esfuerzo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sintomayor, en esta cuestión hasta paradójica, donde dicen, sí, se están muriendo, pero se están muriendo delincuentes. Es decir, no es una justificación, desafortunadamente siempre nos refieren a esa parte. Y la verdad es que es cierto, pero los delincuentes deben estar en la cárcel, no deben ser asesinados. Y esto que ha ocurrido últimamente también nos pone en evidencia, por ejemplo, el caso de un joven de apellido toscano apodado El Monito, un personaje que había sido identificado ya como un miembro de la delincuencia organizada, particularmente en el cárcel Arellano Félix, que había sido detenido en varias ocasiones y había sobrevivido a más de un atentado. Las autoridades no fueron capaces nunca de fincar responsabilidad legal para alguien así, y los delincuentes o rivales sí encontraron rápidamente la ubicación. ¿Cómo dar con él? Desafortunadamente, aun cuando haya cometido un... Desafortunadamente lo mataron, porque aun cuando haya cometido ilícitos, lo correcto es que estuviera en la cárcel, tras las rejas, vivo. Pero, desafortunadamente, los que... Por eso les llaman ajusticiamientos en el argot policíaco, porque pareciera que los que hacen justicia son los delincuentes y no las autoridades. Una justicia alternativa. Y eso es terrible, eso no podemos permitir que... Ando acabando con esto. Saludos a Jorge Esparza, Carlos. Nos da mucho gusto, a mí me da mucho gusto que nos haga favor de distinguirnos con su atención, por más breve que sea, que se detengan este... Estarle dando para arriba, escalando el Facebook. El compañero que ahora está en síntesis. También está Gaby Díaz, que dice que... Saluda, compañero. Ah, no alcanzamos a leer el mensaje Lupita Dueñas. Ah, Lupita es colaboradora de... Exacto, que le tenemos mucho cariño también y respetamos mucho trabajo. Ahora, ahora, ¿dónde está? ¿Está en el DIF? ¿Está en la Procuraduría? ¿Está en el DIF? También Jesús Thompson, que estaba... La última subida de Jesús Thompson, estaba allá en Rosarito. No sé si siga por aquellos lados. Bueno, rápidamente, entonces, para acabar con esta situación de cómo se intensificó la delincuencia en el caso particular de estos últimos días, podemos... Tenemos que mencionar, uno, el homicidio, particularmente en el caso de Galerías, este centro comercial, que también se ha convertido en un sitio turístico. Y el caso de New City, este complejo... Voy a decirlo brevemente. Claro, adelante, compañero. El complejo habitacional en la zona del río, donde ha estado... O sea, ha estado creciendo y donde ha sido un atractivo, pues, que muestran las autoridades como parte del progreso de esta ciudad de Tijuana. Y hay otra cosa que yo quisiera comentarles, porque desafortunadamente, la semana anterior estamos hablando del asesinato de un policía que desafortunadamente le encontraron alguna vinculación con actividades ilegales. Y me refiero al caso de... Ocurrido el 9 de julio, donde falleció un policía que tenía un negocio y donde había unas maquinitas de esos minicasinos que le llaman. Bueno, así como les hablamos de ese caso, hay que hablar también de un caso de otro policía que lamentablemente fue asesinado. Las autoridades están investigando si este asesinato, el de Fermín Grajeda, un agente de la Policía Municipal, fue a consecuencia de una venganza o es una venganza de la delincuencia organizada. Fuentes policíacas han confirmado que una de las hipótesis que manejan los detectives tiene que ver con una detención hecha meses atrás y en la cual Grajeda y otros policías fueron presionados para que liberaran a una persona aparentemente que estaba en posesión de narcóticos, de drogas. El oficial Grajeda se habría negado a liberar a la persona a pesar de las amenazas de los delincuentes que llegaron a interceder por ella y fue turnada esta persona ante el Ministerio Público. Tiempo después, integrantes de la Corporación Municipal fueron advertidos de la represalia mediante un mensaje que dejaron por escrito. Fermín Grajeda Delgado fue asesinado el pasado domingo 29 de julio en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Ejido Francisco Villa. Sus compañeros encontraron el cuerpo tendido a un lado de la patrulla que lleva el número 4630 cerca de las 10 de la noche. Grajeda era un veterano de la Policía Municipal y estaba asignado a la delegación de la presa, una de las más conflictivas de la ciudad. Hasta ayer miércoles no se había detenido ninguna persona por este crimen, el segundo que cobró la vida, como les decía, de un policía municipal en el mes de julio del 2018. Marco Antonio Sotomayor, el secretario de Seguridad Pública, dijo que no dio detalles, no quiso entrar en detalles de la investigación y quiso confirmar ningún dato de esta naturaleza, pero declaró que la corporación rendirá honores a Fermín Grajeda Delgado, un héroe que según las investigaciones o lo que ha trascendido hasta el momento, estaba cumpliendo con su deber y por cumplir con su deber habría sido asesinado. Yo creo que hay que reconocer esa parte, si hemos mencionado las cosas negativas, también hay que reconocer esta parte tan lamentable, porque nadie debería perder la vida por cumplir con su trabajo, pero esto parece ser el caso en el incidente, en este otro crimen que tenemos que lamentar. Y el secretario Sotomayor Mesco también hablaba un día después del crimen que el oficial estaba asesinado al operativo de comercio seguro, que no estaba directamente relacionado o trabajando en eventos de alto impacto como se les catalogue, es decir, relacionados con venta de drogas, con crimen organizado y eso me parece de los primeros datos que les llamaban la atención, o al menos a los reporteros de los que nos llamaba la atención, que no estuviera en esa área y que hubiera sido atacado, él nos hablaba de que fue sorprendido y gracias a Leortis, aquí detrás del teléfono, nos lleva el tiempo y el subprocurador Jorge Alberto Álvarez decía que encontraron calibres de arma larga y de arma corta, casquillos de arma larga y de arma corta, hasta las primeras horas no sabían si el oficial había alcanzado a responder la agresión y suponían por los primeros indicios que había, que detuvo un vehículo y que esto provocó la agresión. Bueno, y esta tarde también comentaba, cuando anunciaba la transmisión, este folleto y que nos vamos a empezar a ver mucho en la ciudad, ¿no? Le dejaron dos al compañero Leortis en su vehículo, yo creo que la persona que los andaba repartiendo quería terminar. 400 mil de estos folletos fueron impresos, según me dijo Raúl Reynoso, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado. ¿Qué me dicen? No va a haber informe del gobernador, como sucedió el año pasado, estará el gobernador entregando este folleto en los distintos municipios para que usted esté enterado de lo que ha hecho o las acciones que ellos quieren enfatizar, que quieren destacar. Nos decía el secretario general de Gobierno, Francisco Roda Gómez, que particularmente están interesados en hablar de dos temas, uno el desarrollo económico y el otro la generación de empleo. Son temas que han estado recalcando desde hace tiempo, hablan de una disminución de la pobreza y de la pobreza extrema, según cifras, según las estadísticas con las que ellos cuentan. Usted que nos sigue, que nos escucha, que nos mira, podrá sacar sus conclusiones, si cree que hay menos pobreza, si hay más empleo, si hay desarrollo económico en la región. Estamos tratando de hacer comunicación con Raúl Reynoso, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado. No sé si Raúl puede tomar nuestra llamada en este momento. Bueno, mi querido Raúl, ¿nos escuchas? Sí, adelante Vicente, estoy a tus órdenes. Bueno, queríamos, bueno, gracias por tomar esta comunicación. Nada más queríamos preguntarle acerca de este caso. Te comentaba ahora más temprano de esta cantidad de folletos que encontramos regados por buena parte de las de las calles aquí y después me encontré una persona, una vecina que me decía que había encontrado siete y que los habían tirado. Me decías que hubo, se imprimieron cuatrocientos mil de estos folletos que hablan de los esfuerzos del gobierno que están marcados en este quinto informe de gobierno, cuatrocientos mil, ¿no? Sí, mira Vicente, y déjame decirte una cosa. Bueno, antes que nada, saludo a tu auditorio. Gracias, Raúl. Nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar cuáles son las acciones y los logros que se están registrando durante esta administración. Es una vez al año cuando ocurre el informe del gobernador. Y en este, en esta coyuntura es cuando nosotros reforzamos totalmente solo los instrumentos de comunicación al alcance. Uno de ellos, el más, este, pues prácticamente el más práctico va en la redundancia, o sea, es el folleto. Yo lo que sí quiero decir y quiero decirle al público que de parte del gobierno del estado lamentamos la posibilidad de que algún funcionario comprometido supuestamente con la repartición de estos folletos que son para entregarle a la gente y que esté enterada, haya decidido tirarlos en la calle. Es una situación que nos apena y que por lo tanto ofrecemos una disculpa a los ciudadanos. Pero bueno, finalmente son conductas humanas. Es la decisión de un individuo o de varios o no sé, no sé quién haya sido, de tirar estos folletos a la calle, lo cual no va a tener tal vez Raúl, Raúl, tal vez no los hayan tirado a la calle, pero los dejaron, pues creo que sin mucho cuidado. Y esto nos hace preguntarnos si vale la pena invertir, no sé, me imagino que todavía no está en transparencia la cantidad invertida para la impresión. La página de la transparencia no está funcionando desde hace algún tiempo de la mejor manera o todavía hoy estaba verificando eso. Pero entonces nos preguntamos si vale la pena invertir dinero en la promoción con esta opción. Sabemos que están, como es normal y como es un derecho de la autoridad, en estas campañas de difusión que hacen para dar a conocer los logros. ¿Va la pena invertir tanto dinero que termina prácticamente en la basura, Raúl? Bueno, claro que si llegan finalmente a la basura, es obvio que no. Pero finalmente te voy a decir algo, ¿eh? La emisión del folleto es el instrumento de comunicación más barato de todos los que se utilizan, ¿eh? Verdaderamente es, comparado con lo que se gasta en el post de televisión y radio, los folletos significan un costo mucho, muy menor que el gobierno eroga para que le llegue finalmente la información al ciudadano. Eso es una realidad, ¿eh? Eso lo hacen todos los gobiernos, no solamente el gobierno actual del Estado, sino el gobierno federal, el gobierno municipal, todo el mundo recorre a los folletos, a los críticos, en fin, a todo el tipo de material para hacerle llegar la información al ciudadano. Muy bien. Bueno, aprovechando que estás ahí, ¿qué es lo que te gustaría destacar de estos folletos o de esta información que están promoviendo? Yo vi que en la mañana estaba en un recorrido por medios de comunicación de Tijuana, el gobernador, me imagino que tú estabas acompañándolo, y ya que estamos en esto, y hay que decir, en ánimos de transparencia, hay que decir que Tijuana Press tenemos patrocinio publicidad del gobierno del Estado, lo cual hemos tenido desporádicamente desde hace algún tiempo, y donde no se han metido para eso no influencia, o no tiene impacto en la línea editorial de nosotros. Pero entonces quiero nuevamente preguntarte, ¿qué es lo que crees que debe, que se podría resaltar de los logros que está promoviendo actualmente el gobernador? Mira, pues aquí, como bien dice el eslogan que se ha utilizado en este quinto informe de gobierno, es un esfuerzo entre los ciudadanos y el gobierno para llevar a cabo una serie de acciones y metas logradas durante estos cinco años, que radican de manera muy importante en lo que es referente a la creación de empleos. Es decir, que vamos a decir, y a hacer reflexionar a la gente que haciendo esto hay bienestar, hay muy desopatía, hay más progreso en las familias, y hay la posibilidad incluso de que las familias y sus integrantes tengan menos, menos posibilidades de caer en las tentaciones de actividades ilícitas para mantenerse en la sociedad. Entonces, el gobernador ha hecho un esfuerzo grandísimo para atraer inversiones a las empresas y tal vez a recuperar empleos para los ciudadanos. Y eso es un rurro mucho, muy importante, que Baja California ocupa un lugar muy preponderante a nivel nacional en materia de creación de empleos. de desempeño se ha combatido la pobreza y la pobreza extrema durante los últimos años, de tal manera que Baja California ocupa también que los primeros lugares en combate a la pobreza, y esos son rubros que son muy importantes en la vida de los Baja California. Entendemos y comprendemos totalmente la desesperación, el compromiso de la gente, respecto al fenómeno delincuencial que estamos enfrentando todos, y el gobernador ha dicho en múltiples ocasiones que estamos padeciendo un fenómeno de trasiego de droga que ha provocado cárteles de enervantes, que estén peleando la plaza de Tijuana porque la ven atractiva, y en esa lucha que se dan entre los cárteles de la droga, pues vemos las consecuencias que lamentablemente se registran a diario. Bueno, yo creo que es un tema que da para mucha conversación y también para mucho análisis, porque desafortunadamente este ha sido el tenor de lo que hemos estado escuchando en parte cuando el gobernador es cuestionado sobre estas cosas. Esta semana estuvo aquí la Organización Causa en Común y no nos dejó muy bien porque decía que prácticamente el 10% de los asesinatos cometidos en el país se cometen en Baja California, y cuando escuchamos estas explicaciones, de todos modos nos cuesta trabajo saber que esta solamente la respuesta que la autoridad puede dar, cuando si bien entendemos que hay sectores de la autoridad, haciendo un esfuerzo muy loable, estamos viendo que claramente no es suficiente. Sí, así es, yo estuve presente en ese evento donde Marielena Morera, pues fue muy realista, muy cruda en sus exposiciones, las cuales son, así es la forma en que ella se conduce en todos los eventos a donde asiste, yo he estado presente en eventos incluso ante el gobierno federal, en donde asume una posición pues muy radicada, ella debe representar a los hermanos, en el combate a la inseguridad, ella tiene un rol en la sociedad, ya no digamos local, sino mexicana, para estar siempre poniendo el dedo sobre la llave a las autoridades, para que cada quien cumpla con tu responsabilidad, lo cual nosotros acatamos y aceptamos de manera mucho, muy consciente, mi querido Vicente. Muy bien, te agradecemos esta oportunidad de hablar sobre este asunto de los folletos y del resto, esperamos pronto poder conversar con el gobernador más en detalle sobre esta situación, porque necesitamos ver qué va a pasar en este último año, que nos traiga nuevamente, no solamente la tranquilidad, sino la seguridad, y realmente un beneficio, porque hablabas tú de la creación de empleos, pero desafortunadamente veo también que hay muchas carpas que están tratando de reclutar gente y a los trabajadores, y los trabajadores no quieren esos empleos que están encontrando aquí en el caso particular de Tijuana. Gracias por la comunicación, Raúl. Así es, mi querido Vicente. Saludos a todos y en una primera oportunidad con mucho gusto por ahí llevamos al señor gobernador para que platique con tu público. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la comunicación. Es Raúl Reynoso, director de comunicación social del gobierno de Baja California. Aquí el asunto era particularmente ver esta cuestión del tiradero de los folletos que ocurrió. Se nos ha acabado el tiempo. De hecho, creo que ya se nos pasó. Se nos pasamos el tiempo una vez más. Sí, nos pasamos otros siete minutos. Nos dejamos por aquí porque sabemos que el tiempo de nuestros seguidores cibernautas como queríamos llamarles es poco. No llegó esta ocasión nuestro amigo Miguel Cervantes. Lo esperamos en la próxima emisión y esperamos ir mejorando como les hemos dicho esto esta cita con ustedes aquí a través del Facebook Live de Tijuana Press punto com Su seguidor Vicente Candero les da las gracias por su atención. Daniel Ángel nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.